Un hombre perdió su trabajo. Luego de buscar varios meses, se enteró de que en Microsoft necesitaban barrenderos. El gerente de relaciones públicas le preguntó sus datos. Lo observó barrer, lo felicitó y le dijo, el puesto es suyo. Por favor, deme su email para informarle el día y la hora en que deberá presentarse. El hombre desconsolado contesta que no tiene email. Y el gerente de relaciones industriales le dice que lo lamenta mucho, pero que si no tiene email, virtualmente no existe. Y que, como no existe, no le puede dar el trabajo. El hombre sale desesperado, no sabe qué hacer y solamente tiene 250 pesos en el bolsillo. Entonces, decide ir al mercado de abastecimiento de frutas y verduras y compra un cajón de tomates de 10 kilos. Se va a casa vendiendo el kilo de tomates a 50 pesos. En menos de dos horas ha duplicado su dinero. Repitió la operación otras tres veces. Al final, cenó en un pequeño restaurante y volvió a casa con 150 pesos. Se dio cuenta de que de esa forma podía sobrevivir. Y cada día salía más temprano y volvía más tarde. Así duplica, triplica y hasta cuadriplica el dinero en un solo día. Con un poco de suerte, logró comprar una camioneta, que un año después se convirtió en un camión. A los tres años, ya tenía una pequeña flota de transporte. Luego de cinco años, el buen hombre es dueño de una de las principales distribuidoras de alimentos del país. Entonces, recibe a un agente de seguros y, al terminar la conversación, este le pide al empresario que le dé su dirección electrónica para enviarle la póliza. El hombre contesta que no tiene e-mail y llegó a construir este gran imperio, no quiero imaginarme lo que sería si en realidad tuviera e-mail. El hombre se quedó pensando unos instantes y luego le dijo, si yo tuviera e-mail, sería barrendero en Microsoft. El hombre se quedó pensando unos instantes y luego le dijo, si yo tuviera e-mail, sería barrendero en Microsoft. El hombre es en un instante y luego le dijo, si yo tuviera y énrere de la clíënlas, el hombre automóvil, sería barrendero a accuracy. El hombre se quedó pensando un poquito, una vez más que lo viera y lo viera y los demás. El hombre se quedó pensando unos instantes y luego el hombre está empezando a hacer lo que estaba collectado conozco presidencia. Gracias por ver el video.